Sueños, desafíos, esfuerzo, perseverancia, convicción. Esto es Viajes y Protagonistas. ¿Y está lejos de acá? No, son 3 kilómetros, unos 40 minutos en bicicleta. Ah, ¿se va en bicicleta? Sí, en bicicleta, es una aventura. ¿Cuántos kilómetros tenemos que andar en bicicleta Emilio? Son unos 3 kilómetros, papá. 3 kilómetros. Se hace rápido. Estamos más o menos con el tema del estado físico. Esto va a llevar mucho todavía. Lindo paisaje, vamos a recorrer. Super bonito, super bonito. Surf en arena. Un gran desafío para que este gran maestro Emilio pueda dar un curso rápido. Curso intensivo. Curso intensivo. A primera vista parecía sencillo. Una bicicleta en buenas condiciones, una mochila con víveres y una tabla de surf. Pero de todas las experiencias vividas en Atacama, esta iba a ser la más complicada. Y Cacho está a punto de descubrirlo. Después de una larga subida y una gratificante pendiente para recobrar algo del aliento perdido, a 2.400 metros sobre el nivel del mar, abandonamos el asfalto para internarnos en el Valle de la Muerte. El sendero se vuelve arenoso. Las cuestas son más cortas, pero más pronunciadas, con lo que cada vuelta de pedal requiere de un gran esfuerzo. ¿Por qué no habremos hecho como los que cruzamos más abajo, que alquilaron caballos para ahorrarse el esfuerzo? Era la idea que rondaba en la cabeza de los protagonistas de la aventura mientras buscaban sombra para la primera parada. Estaba cansado como me hizo usted, muy cansado. Muy cansado. Para un ratito aquí. No, perdón. Sombra. Si, para. Bajame un ratito. Una vez que me hice. Ay Dios. Toda una aventura. ¿Cuánto faltará? Ahora faltan unos 700 metros, más o menos. Estamos cerca. Ya no obtienes restos con toda la energía que ha estado acá. No va a tener restos, se va a recuperar. Es fácil, fácil. ¿Conseguí algo allá? Sí, sí, sí. ¿Valle de la Muerte este? Valle de la Muerte. ¿Quién le puso el nombre ese? Eso lo puso Gustavo Lepeche. Él fue un cura, un sacerdote belga. Él le llamó Valle de la Luna. Y acá es que es un poco más rojizo. Él pensó en el planeta Marte. Porque así Marte en español. Él dijo algo así como muerte. Y la gente pensó que era muerte. Pero es Valle de Marte y Valle de la Luna. Es como que todo es barro esto. Esto en la superficie es barro. Es arcilla. Pero estamos hablando de... Son como sedimentos. Eso en el pasado ayuda mucho. Y después, como fue cambiando el clima. Ahora es muy seco. Escasa humedad. Se va como solidificando. Y en sí uno lo toca y no es tan frágil. A la vista es frágil. Ah ¿es duro? Si es duro. Es como perro petificado así. Y acá. Hay como una piedra. Claro. Ah parecía. ¿Y hay animales por acá? No, animales no. Ningún animales se encuentran. Ningún animales se encuentran acá. ¿Qué superficie tendrá el Valle de la Muerte? Valle de la Muerte de unos 5 kilómetros cuadrados. Y esto es el acceso. Ya es parte del Valle de la Muerte pero es el acceso. Después consta de una duna donde hacemos sunboard. Como es ahora. Si. Y después las cornizas que están en las partes más altas. También se puede hacer trekking ahí. Si bien el nombre del Valle de la Muerte nació de un error fonético resultó ideal para un lugar donde no se observa ningún rasgo de vida autóctona. La uniforme tonalidad rojiza de las caprichosas formaciones arcillosas que rodean el camino. Confieren al lugar un aura de desolación y lejanía que de a ratos nos hace olvidar que estamos a pocos kilómetros de San Pedro de Atacama. Pero unos metros más adelante el entorno comienza a cambiar. ¿Llegamos? Ahí llegamos la duna. ¿Esta es la duna? Meta al final. ¡Qué bueno! Ahora vas a empezar en la parte más baja. Para que estés tomando. Nada más. Después vamos subiendo, subiendo. Y en 5 minutos. De arriba te vas a tirar. ¿Cómo? ¿Qué minuto? 5 minutos. Vamos a hacer un curso. Va a hacer un curso intensivo. ¿Y acá cuántas personas vienen a practicar surf en esta arena? Acá entre prueba alta puede ser turno de mañana 50 personas, turno de la tarde 50 personas y con luna llena se practica por la noche. Otras, ahí viene más 70 personas. 70 personas. Como está súper ocupada la duna. ¿Por dónde empezamos? ¿Por acá? Nosotros vamos a empezar en la parte más baja. Sí. Empezamos por acá. Para hacer la aclimatación. Sí. Y después vamos subiendo. Bueno, ahora sí, vamos a subir a la duna. Debe tener unos 80, 70 metros. ¿Cuántos metros? Promedio 80, sí. 80 metros. Bastante dura la subida, ¿no? La subida es dura. Igual como Consuelo, la primera vuelta, la subida, es muy cansador. Cuando te tirás y ves que es divertido, la segunda más o menos, la tercera, el cuerpo calienta y a ella se te va el cansancio y subes casi que corriendo. Más tarde te vas a explicar por vos mismo que lo vas a subir corriendo. Bueno, vamos. Así, sin respiro, comenzamos el primero de los que serían muchos ascensos. Perdón, pero a esta parte vamos a hacerla muy corta, porque con solo verla, nos cansamos. Bueno, hemos llegado al filo, a la cima de esta pequeña montaña de arena. Bueno, Emilio, explícame. Explícame por lo menos cómo se patina, quiero ver. Y después continuamos con la parte teórica y voy yo. Esta, por ejemplo, es una tabla para un zurdo, para un goofy. Así que voy a usar la otra tabla, ¿sí? Sí. Porque yo soy derecho, soy regular. Ya es muy simple. La idea principal es que no te... Que nunca pongas tu peso hacia adelante. Sí. Porque con la tabla se va a clavar en arena y te vas a dar vueltas. Bueno, vos mostrame ahora. Y después yo voy a ver y después hacemos la parte teórica. Claro, yo te hago la práctica ahora y la teoría. Vamos. Acá se pone un poquito de cera para que vaya con velocidad. Si no hay cera, no hay movimiento. Yo le voy a poner un término no para principiante. Le voy a poner para que vaya con poca velocidad para mostrarle. Bueno. Eso sí. Yo te voy a enseñar una caída también en mi camino. Bueno. Sí. Continuamos. Ok. Ahí vamos. ¿Cómo te sentí? Bien. Excitado por este momento que tengo en el Valle de la Muerte. Ahora, ¿sabés rezar? Vamos. ¿Empezamos? Sí, sí. Muy bien. Bueno, hasta acá llegamos con esta experiencia de andar en bicicleta en el Valle de la Muerte. Ahora viene el gran desafío de aprender a surfear en la arena.